¡Oleada de mierda! No es un troll de los que yo hago normalmente en Call of Duty Black Ops Bueno, que los edito antes y tal Sino que es algo que salió de improvisto ayer por la noche Nos metimos en una promoción de canales de un chico de Latinoamérica Y pasó lo que vais a ver a continuación, chicos Espero que lo valoréis, lo votéis y simplemente disfrutéis Un abrazo y hasta la próxima ¡Chao, chao! Vamos, promoción amigo, pertenezco a una de las mejores network en España Un momento, un momento Una de las mejores network Amigo, me asegura que me gusta, pero analiza el mío y pincha encima de mi nego Sería todo un placer, ¿qué la deberías? Vamos con Tortoxicrack Tortoxicrack, una de las mejores canales en España Tortoxicrack Bueno, amigos, sí, claro que sí, te he visto He visto tus videos Unas cuantas veces De troll, troller épico, claro Unas mejores network, claro que sí Pero muy buena base, demasiada base Control de emblemas Vamos, no me he suscribido No me he suscribido, ¿quién ves? Si no me he suscrito Pero bueno, vamos a suscribirse Y nada más que te has ganado un suscriptor más Tortoxicrack 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 Como dijo, vamos a darle Un pinchazo En lo que es la net Recto ¿Qué es tu mamá? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Puta Me pueden censurar en la promo Maldito, qué troll Me han trolleado, me han trolleado Es un puto troll Puto troll Tortoxicrack Todo esto, nervo, respawn Dale click Qué bestia Maldito por mi Trolleado de mierda Vamos que no me la puedo olvidar Fui trolleado Fui trolleado por primera puta Puta ¿Qué carajo? Muy, pero muy buena ese troll Dice, ha ganado el jamón Y bueno, ¿qué carajo es eso? Yo creo que también voy a subir troll Porque es algo muy bueno que Que a todos nos entretiene No me la puedo olvidar Y bueno, pues no me la puedo olvidar Y bueno, pues no me la puedo olvidar